¡Amigos! Mira. Ok, entiéndeme, Sonia. No es que yo quiera o no quiera, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la nueva orden ejecutiva establece que toda persona que trabaje en una barra o en un restaurante tiene que estar vacunada. Jefa, yo le voy a decir una cosa. Usted me cae súper bien, pero usted no me puede obligar a mí a ponerme una vacuna si yo no quiero. Pero, mira, a mí tú también me caes súper bien y esto no es un asunto mío. Lo que pasa es que, por ejemplo, de repente llega cualquier inspector por ahí, te dice evidencia de la vacunación, tú le dices yo no estoy vacunada, ¿qué puede pasar? Que me pueden dar una multa o peor aún, me pueden cerrar el negocio, chica. Pero es que eso está mal. Eso está mal. A mí el gobierno no me puede venir a decir qué cosas yo puedo y no puedo hacer con mi cuerpo. O sea, póngase a pensar, ¿por qué tanta insistencia con esto de la vacuna? Porque algo quiere meternos en el cuerpo para estarnos controlando, jefa. Pero soy yo no me dao. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de beberme un paro más y seguirme emborrachando. Muy buenas tardes. Yo soy Ma. Y yo soy Luma. Y juntos somos Maluma. Pero soy yo no me dao. ¿Estás viendo? ¿Que ustedes son qué? ¿Qué? ¡Maluma! ¡Maluma! ¡Claro que sí! Ustedes son Mahuma. ¿Querrán decir? Porque por la clase de rasca que ustedes dos tienen. ¿Qué Maluma van a hacer? Mira, ahí no van a dar ningún paso más porque necesito ahora mismo la evidencia de la vacunación. ¡Ay, bendito es el Señor mío! Si no nos entran. Aquí la tengo. Mira lo que tengo. ¡Uh! Baco ID Sesco Digital Patimán. Muy bien. Y aquí está la mía. ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa es que le pedí una copia del certificado de vacunación a Luri, a mi mujer. Y me dio este cruzacalle. Ajá. Y yo le... Oye, mi amor, pero de verdad no podías darme uno que fuera, tú sabes, tamaño bolsillo, más práctico. Y me dio el original, que es una tarjetita chiquita y me dijo, ¿qué dices ahí? Y yo le dije, no sé, no puedo leer eso. Las letras son muy chiquitas. Y entonces me dio esta pancarta y me dijo, ¿y esta la lees? ¿Ya ves? Que esta chiquita no te sirve, pero esta grande, sí. Oye, pero mira, busca el app de Sesco Digital, es un palo, ¿no? No, no, yo me quedo con mis métodos cavernícolas. Son mejor así. Y además me dio una idea de eso que ella hizo. Para cuando ella me hace cucas mona, que es de mil encientos, pero es muy desagradable. Pues cuando me viene con cucas mona, yo me voy a tomar una foto de mi representante bajo la cintura, de Paquito. Y lo voy a ampliar. Y cuando venga le voy a decir, mira a Paquito allá abajo, el original. ¿No te sirve? Este grande, sí. Mira, tú ten cuidado que de repente no te... le de por conseguirse una copia de carne y hueso, ¿tú sabes? No me va a quitar el sueño. ¡Ay, míralo! Óyeme, yo como no tengo ese problema, porque yo soy joven, no tengo cierta edad, tengo 20, 20, ando con mi tarjeta de vacunación en la cartera. ¡Ay! Eso es perfecto, ¿verdad? Bueno. ¡Cógete esa, cuatro ojos! Está chévere, está chévere. Mira, mira, ven acá, ¿y tú qué usas? ¿Tú usas el sesgo digital o usas la tarjetita con un morriso? Yo no me he vacunado. Mira. Ey, cuidado, cuidado. ¿Presamos un poquito de esto? No, 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 miren, escúchenme, escúchenme. A mí está muy bien, échame aquí. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que no me perfume. Está bien, pero déjenme eso, que oye, se están pasando. Se están pasando, se están pasando, se están pasando, ya. ¿Y qué? Se están cogiendo fiaos. Aquí el problema estriba es que, miren, si ella no se vacuna, por mejor empleada de aquella sala la voy a tener que sacar porque la nueva orden ejecutiva establece que toda persona que trabaja en barras o restaurantes tiene que estar vacunada. Es verdad, es verdad. A mí no me cojan allá ustedes si quieren someterse a esos experimentos porque ustedes saben que es un experimento lo que están haciendo con nosotros, ¿verdad? Es un experimento porque esa vacuna lo que hay aprobada es una nada más. Entonces, quieren que nosotros nos pongamos eso sin saber qué efectos secundarios vamos a tener a largo plazo un par de años después, ¿no? En eso tienes algo de razón. Tú tienes un punto ahí. Fíjate, cuando yo me casé con Luli, yo no había cumplido 30 años. Estaba en un momento experimental de mi vida. Cometí muchos errores entre ellos casarme con ella y años después, 30 años después todavía estoy pagando los efectos secundarios. Tú sabes que el coronavirus tiene efectos secundarios terribles como por ejemplo que te quita el olfato. El olfato. Pues el Corona Luli también tiene efectos terribles. Te quita el amor propio, la autoestima, te quita el pelo y el deseo sexual y sabes también que te quita el nombre. ¿El nombre? Ya yo no me llamo Paco. ¿Ah, no? No, ahora me llamo estúpido. Morón, ven acá. Idiota. Bueno. ¿Pero tú sabes qué es lo que pasa? Que a ti nadie te obligó a casarte. No es lo mismo que la vacuna porque la vacuna te están obligando a meterte una inyección en el cuerpo ahí obligado. Técnicamente es bastante similar porque cuando Luli quedó preñada vino el papá con un bate y me dijo te casas con la nena o te inyecto este bate de beijol ahora mismo. Pero no me lo iba a inyectar en el brazo como la vacuna de la Pfizer. Era intranalgal. Pero, pero, pero mira, ven acá. Yo tengo una duda. ¿De verdad tú no te quieres vacunar y sentirte como que un poquito más segura con esto del coronavirus que sabes que de repente si te da pues a lo mejor no vas al hospital o algo peor? O sea, yo no entiendo cuál es el miedo que tú tienes con la vacuna. Es que yo no tengo miedo. Es precaución. Hello, póngase a pensar, póngase a pensar. Vamos a pensar. Es difícil para ellos. ¿Por qué todos los gobiernos quieren que todo el mundo se vacune? Para que acabemos con la pandemia. No. No es por eso. Eso es lo que quieren que nosotros creamos. Pero yo me paso leyendo información sobre este tema. ¿Ok? Y esa gente lo que quieren es experimentar con nuestro DNA. Quieren experimentar con nuestro DNA y quieren meternos a nosotros un microchip en el cuerpo para saber dónde nosotros estamos todo el tiempo y para tenernos localizados. No, papito. Déjame informarte que aquí tenemos el GPS que nos persigue todo el tiempo. Que saben exactamente dónde estamos. Oigan, ¿a ustedes no les ha pasado que están en la casa pensando y dicen la verdad que yo debo bajar estos chichos? Déjame, yo debo comprar una bicicleta estacionaria y coge el celular y el primer anuncio que ve dice para todos los que se llaman Paco y tienen chichitos, en especial bicicletas estacionarias nos están persiguiendo. Es verdad, tú sabes qué a mí me ha pasado. El otro día yo llegué a casa y Aurora, mi mujer, tenía en la tableta de ella, estaba llegando el Facebook y yo la veo que estaba llegando el Facebook y llego y le hablo, hola mi amor, ¿cómo estás? Le hablo bajito y ella me dice, ayúl Pepe, ¿qué te pasa? Porque tú me estás hablando tan bajito y yo le digo, para que Mark Zuckerberg, el de Facebook, no nos escuche. chichos, Aurora se echó a reír y después Alexa se echó a reír y Siri se murió de la nariz también. O sea, que ustedes están de acuerdo conmigo en que a nosotros nos están monitoreando todo el tiempo. Bueno, por supuesto, lo que pasa es que yo no creo que ellos necesiten una vacuna como excusa para saber dónde estamos. ¡Exacto! Porque ellos de hecho ya saben dónde estamos, qué hacemos, con quién andamos, qué comemos, cuáles son nuestros hobbies y está probado que las vacunas han salvado más vidas que cualquier otro adelanto médico. ¡Bravo! ¡Bravo! Eso es verdad. Ustedes saben otra cosa porque como yo me paso leyendo del tema, abuelo, ¿sabes? Esto del COVID es algo extraño, esto es algo que se lo inventó el ser humano, se lo inventaron los gobiernos o algo hay, algo hay para controlarnos. Es más, escúchense esto, esto está brutal. Yo leí que esto es un invento de los extraterrestres y que los extraterrestres están infiltrados en nuestra sociedad y están experimentando con nuestro DNA ya. Eso explica la presencia de Georgie Navarro. ¿No es cierto? Pero te voy a decir una cosa, esto del coronavirus ya nos está empezando a afectar emocionalmente porque ya nos estamos inventando muchas cosas y la gente está perdiendo la manera de pensar racionalmente. Mira, pasó con mi vecina el otro día, yo salgo afuera al balcón y mi vecina que vive sola, bendito, estaba en el balcón con el gato de ella y le estaba contando al gato un problema que había tenido en el trabajo, bendito, lleva casi un año y medio encerrada y ella piensa que el gato la entiende a ella. Yo miré eso y dije, ay Dios mío, mira, yo no puedo creer eso. Entré a casa, se lo conté a mi perro y él no lo podía creer. Yo te digo, yo, que esta pandemia se tiene que acabar pero rápido y yo le puedo decir la verdad, no podemos estar con tanto dime y direte de verdad, por favor, porque tenemos que acabar con esta pandemia y de una buena vez y por todas volver a la normalidad y la única manera de hacerlo es vacunándonos. Ay, ok, lo voy a pensar. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡El round por la casa! Ajá. ¡Sí para celebrar la vacunación de D. Raf Tempo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Yes, yes, yes! ¡El round va! Pero como tú estás tan contento y tan entusiasta, lo vas a pagar tú. ¡Eso es! ¡No paga! ¡No! ¡No! ¡No es obvio! ¡No! ¡Voy a detrer la variedad de su...